Vamos a comenzar la parte del pleno correspondiente al control del Gobierno y a continuación corresponde formular la siguiente pregunta al presidente del Gobierno, a la senadora del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, Sara Bailac Ardanini. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidente. Señor presidente, Cataluña carga con una infrafinanciación crónica. Cataluña, uno de los principales motores económicos del Estado, recibe año tras año recursos que son claramente insuficientes. De hecho, la principal afectada por esta situación es la ciudadanía de Cataluña, que ve afectada su calidad de vida, la calidad de los servicios públicos y el desarrollo de la economía catalana. De hecho, existe un consenso social en Cataluña a la hora de denunciar el déficit fiscal que padecemos. Esos 22.000 millones de euros que cada año se van a la caja común y que no vuelven en forma de inversiones. Esos 3.000 euros que pierde anualmente cada catalán y cada catalana. Señor presidente, esta legislatura debe solucionar la infrafinanciación crónica de Cataluña, una cuestión que es central para Esquerra Republicana y, de hecho, aparece en el acuerdo de investidura suscrito entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Cataluña lleva décadas bajo el régimen común de financiación autonómica y hemos vivido varios modelos de financiación autonómica y todos ellos han tenido siempre un elemento común, que es la infrafinanciación de Cataluña. Por eso, desde Esquerra Republicana, mientras avanzamos hacia la República Catalana, defendemos una financiación singular, un sistema de financiación específico y singular para Cataluña que nos permita dar un paso adelante en nuestra soberanía y que nos permita gestionar con plenitud y con responsabilidad nuestros recursos y que acabe de una vez por todas con el problema del déficit fiscal y de sus perjuicios. Cuando planteamos esta cuestión, desde la derecha murmuran y nos tildan de insolidarios, cuando lo que hacemos es reclamar la igualdad de trato hacia los catalanes, porque las comunidades autónomas que más aportan no pierden posiciones en el ranking después de aplicar el mecanismo de solidaridad, pero sí lo hace Cataluña, que es la segunda comunidad autónoma en aportar y la décima en recibir. Insolidario, en todo caso, es quien perdona impuestos a los ricos mientras sustenta sus servicios públicos a cargo de la solidaridad de Cataluña y los catalanes no pueden seguir financiando los recortes que hacen los gobiernos populares en las comunidades autónomas donde gobiernan, porque una cosa es ser solidario y la otra es permitir que te tomen el pelo. El sistema de financiación autonómico no es equilibrado, no es equitativo, no es transparente, no es eficiente. Como han dicho, 20 entidades empresariales en Cataluña no tienen en cuenta el coste de vida diferencial y no respeta el principio de ordinalidad, porque no recibe más quien más aporta. Pero, señor presidente, la sensación de agravio se intensifica por la baja ejecución de inversión de su gobierno en Cataluña. La semana pasada conocimos los datos del primer semestre de 2023. Conocimos que su gobierno en ese periodo solo ejecutó el 16% de las inversiones comprometidas. Y si ya decimos que el sistema de financiación no es justo con los catalanes porque el dinero se va y no vuelve, si encima el que debería llegar ustedes no lo ejecutan, está claro que no podemos seguir así. Mientras no lleguemos a la República Catalana, queremos gestionar todos nuestros recursos y por eso le pedimos que acelere las encomiendas de gestión porque la Generalitat cumple y en 2022 ejecutó el 86% de las inversiones presupuestadas. Y le reclamamos a su gobierno, como ya ha hecho el gobierno catalán, los 5.029 millones de euros presupuestados y no ejecutados desde el 2015. Unos recursos que no llegan y que repercuten en peores infraestructuras, como vemos a diario por la situación de los trenes en Cataluña, y que repercuten en menos recursos para la educación, para la sanidad, para la cultura, que afectan a todos los catalanes y catalanas independientemente de a quién voten. La situación que hoy le describimos no termina aquí, porque en Cataluña también lidiamos desde hace décadas con la falta de voluntad política de varios gobiernos del Estado que se han caracterizado por su incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, por su incumplimiento de los compromisos que establece la Ley de Dependencia y por una deslealtad institucional clara cuando se aprueban por parte de distintos gobiernos de distinto color político normas que suponen un aumento de los gastos que debe afrontar Cataluña sin ir acompañados de estos recursos extraordinarios o cuando, por el contrario, se aprueban normas que disminuyen los ingresos que debe recibir Cataluña. Por eso, señor presidente, esta tarde reiteramos, le volvemos a trasladar nuestra preocupación por esta situación que vive Cataluña y le preguntamos cómo piensa cumplir los compromisos con Cataluña, cómo piensa acabar con el déficit fiscal, con la infrafinanciación crónica que sufre Cataluña. Desde Esquerra Republicana le proponemos negociar una propuesta de financiación singular y exigimos a su gobierno que ejecute las inversiones a las que se compromete, que acelere las encomiendas de gestión para que sea desde la Generalitat de Cataluña que podamos garantizar la ejecución de las inversiones que nuestro país necesita y que el Estado español devuelva a los catalanes los miles de millones no ejecutados en los últimos años en infraestructuras, en inversiones y que, por tanto, les debe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Disculpe si le doy la espalda, pero no puedo mirarla mientras respondo a su pregunta. Yo creo que este Gobierno, señoría, sí está cumpliendo con Cataluña y lo estamos haciendo con diálogo, con negociación y con acuerdo. Fruto de ello no solamente estamos tramitando esta semana mismo en las Cortes Generales la ley de amnistía para normalizar la vida política en Cataluña, sino que también, además de esa normalidad política, estamos afrontando muchos de los déficits que usted antes ha señalado. Vamos a celebrar una nueva reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la aprobación también de una ley orgánica de garantía del plurilingüismo que garantice el derecho de la ciudadanía a dirigirse a la Administración General del Estado en todas las lenguas cooficiales. No deja de ser paradójico, pero evidentemente no es responsabilidad ni de su grupo parlamentario ni del mío, que en el Congreso de los Diputados sí se pueda hablar en las lenguas cooficiales y en la Cámara Territorial de todos los españoles, que es esta, solamente podamos hablar en castellano. Pero, en fin, es lo que nos toca con la mayoría absoluta del Partido Popular. También está el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, está el impulso a la financiación para la instalación en Cataluña de un centro tecnológico de producción de semiconductores y de chips. También estamos afrontando retos, yo creo que muy importantes, a los cuales usted no ha hecho mención en su intervención, como es, por ejemplo, la sequía, coordinando los trabajos entre distintas administraciones en dos líneas de actuación. La gestión de la emergencia, donde el Gobierno va a poner a disposición agua desalada, que va a permitir disponer de hasta 40.000 metros cúbicos diarios a partir del mes de junio, la financiación de proyectos de las desaladoras Tordera II y FOIX. En definitiva, el Gobierno va a aportar a estas dos una inversión de 467 millones de euros en total. Está también la Comisión Bilateral Generalitat de Estado, donde estamos avanzando en materias que yo creo que son muy importantes para el conjunto de catalanes y catalanas, las becas y ayudas de estudio, la puesta en funcionamiento de los nuevos organismos judiciales, la transmisión de la titularidad de determinados bienes inmuebles, como el canal Xerta-La Senia, las fincas rústicas Amui, el Vilar, el Lleida, el edificio del Registro Civil Único de Barcelona o diversas obras hidráulicas, entre otras, o el cambio de la titularidad de las autovías B23 y B30. Y también estamos trabajando en el cumplimiento de los compromisos de nuestro acuerdo de investidura, señoría, con acuerdos que creo que son muy relevantes, muy importantes para la sociedad en Cataluña. Ahí está, por ejemplo, el desarrollo del calendario del traspaso de Rodalíes, la agilización de determinadas inversiones a través de encomiendas de gestión, la quita de la deuda, que se va a extender al resto de comunidades autónomas que recurrieron al Fondo de Liquidez Autonómica durante la época del Partido Popular al frente del Gobierno y la crisis financiera, sin perjuicio de que dicho fondo pueda seguir operando como sistema de último recurso. Y esto va a suponer unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con un ahorro de 1.300 millones de euros en intereses. Y esto, evidentemente, va a dar capacidad financiera, músculo y autonomía al Gobierno de Cataluña para poder continuar desplegando políticas sociales. También algo relevante, señoría, que usted no ha mencionado, pero que me parece muy importante y es el despliegue del cuerpo de los Mossos de Escuadra, su financiación hasta el año 2030, con un coste de 1.600 millones de euros. En definitiva, señoría, lo que le quiero trasladar es que son muchas las materias, los campos en los que estamos avanzando de forma efectiva, real. Se puede comprobar con las comisiones de seguimiento que tenemos entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el trabajo permanente en el que están los distintos grupos parlamentarios. Y quiero agradecer, por supuesto, al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el apoyo, evidentemente defendiendo sus posiciones, sus posturas políticas, sus intereses, pero el apoyo, en definitiva, a la estabilidad política del Gobierno de España y también a sacar adelante importantes leyes que son buenas tanto para Cataluña como para el conjunto de la sociedad española. Gracias, señor presidente. Le corresponde el uso de la palabra a la senadora Bailac. Sí, gracias, presidente. Agradecemos la predisposición. Los pactos, evidentemente, están para cumplirlos. Me refería a una cuestión que es central para Esquerra Republicana, que forma parte del acuerdo para la investidura de los acuerdos que tenemos suscritos entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, como es solucionar en esta legislatura la infrafinanciación crónica de Cataluña. Le he planteado cuál va a ser nuestra propuesta, la propuesta de negociar una financiación singular para poder revertir esta situación que, como le decía, influye en la calidad de vida de la ciudadanía en Cataluña, influye en nuestros servicios públicos, influye en el desarrollo de nuestra economía y, por tanto, debemos encontrar una solución que, desde el punto de vista de Esquerra Republicana, pasa por este sistema de financiación singular, mediante el que podamos gestionar nuestros propios recursos y podamos terminar, de una vez por todas, con la lacra que supone para Cataluña esa pérdida de recursos continuada durante décadas a partir de los diferentes sistemas de financiación autonómica que no han resuelto el problema de la infrafinanciación crónica que sufre Cataluña. La mano tendida para llegar a soluciones, para poder negociar acuerdos y para poder sentarnos y hablar de esta propuesta de financiación singular que, desde nuestro punto de vista, va a ser la solución al problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Nosotros siempre hemos sido claros con todas las comunidades autónomas. Queremos poner encima de la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica. La ley así lo indica. Queremos, además, que esa financiación autonómica, la respuesta tiene que ser multilateral, porque las distintas comunidades autónomas tienen sus propias realidades. Y creo que usted ha dicho, tanto en su segunda como primera intervención, algo muy importante. Y es que se exige no solamente recursos económicos a las comunidades autónomas. Fíjese que este Gobierno, en la pasada legislatura y en esta legislatura, hemos dado más de un 40% respecto a los cinco últimos años de la administración del Partido Popular, más de un 40%, quería decir, de recursos a las distintas comunidades autónomas. A todo el sistema de financiación autonómica. Evidentemente, había una justificación. Estábamos haciendo frente a la pandemia, a la emergencia sanitaria, y teníamos entre todos que sostener el sistema público de salud. Pero usted ha dicho que efectivamente son recursos económicos, es lealtad institucional, sin duda alguna, y es corresponsabilidad fiscal. Y, evidentemente, lo que estamos sufriendo ahora mismo en el sistema de financiación autonómica son determinados gobiernos que, efectivamente, lo que están haciendo es quitar impuestos al 1% de los más ricos en sus comunidades autónomas y le vienen luego a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda Pública a pedir los recursos económicos que se detraen ellos mismos de esa irresponsabilidad fiscal, simplemente para beneficiar a las capas más altas de la sociedad. Pero, en definitiva, esa es una batalla política, señoría, que también ganaremos en esos territorios y a nivel general. Gracias, señor presidente. A continuación, le corresponderían.